Tras un operativo rutinario de la Policía de Investigaciones en el transporte de pasajeros hacia y desde Punta Arenas, detectives de la unidad antinarcóticos detuvieron a un hombre de nacionalidad dominicana, el que portaba en sus pertenencias cocaína y MDMA éxtasis, mientras viajaba hacia la capital de la provincia de Última Esperanza. Lograron detectar, conforme a una señal que emitió el ejemplar canino, sobre un pasajero, que en este caso correspondió a un ciudadano extranjero mayor de A, quien, una vez que fue controlado, se detectó que bajo sus prendas de vestir portaba de manera oculta 101 gramos de cloridad de cocaína y 90 comprimidos de diferentes formas, colores y tamaños de MDMA, como asimismo 0.77 gramos de este tipo de drogas de síntesis. La pesquisa de las sustancias ilícitas fue realizada por uno de los canes de la unidad de la Policía de Investigaciones que participaba en este control de rutina al transporte de pasajeros que circula por la ruta 9. Las dosis de cloridad de cocaína corresponden a 100 de este tipo de sustancia y el avalúo de esta, hablemos de cloridad de cocaína, sumado a la droga de síntesis, bordean los 3 millones y medio. El sujeto fue puesto a disposición del Ministerio Público y fue formalizado durante esta jornada quedando con la medida cautelar de arresto domiciliario total y arraigo regional por un periodo de 90 días. La medida la cumplirá en Puerto Natales a espera del juicio.